Soy de la idea de pensar que cada vez que comienza el partido, estadística, números quedan de lado. Es un partido que todos debemos disfrutar, todos debemos ver un partido de fútbol, que no deja de ser un partido de fútbol. Ojalá que el día de mañana podamos disfrutarlo, que gane el mejor y invitar a todas las familias con sus hijos a presenciar un clásico de México muy particular. Nosotros como institución tal cual grande es, salimos a jugar siempre de la misma manera, no importa el rival que tengamos de turno. Si respetamos a todos los rivales, sea de local o de visitante, nosotros siempre jugamos de la misma manera. Este no va a ser el caso que yo cambie la forma de jugar, no, al contrario. Va a ser la misma manera que vamos a proponer y ojalá podamos hacer el trabajo que venimos haciendo y hacer un gran espectáculo para todos. Los demás clásicos sí pueden dividir una ciudad, pero acá divide una nación. Eso es lo que yo pienso con respecto a este clásico. Es el hablar de todo un país y eso quiere decir que la importancia está dentro de un país y no solamente de una ciudad. Cada clásico es diferente, se juega diferente. Si vas a la pregunta a los aficionados te van a querer ganar en todo sentido, no importa si juegas bien o si juegas mal. Acá lo importante es ganar el clásico de la forma que sea, soy de la idea. Si juegas bien al fútbol y ganás, bienvenido. Pero a la hora de acordarse van a decir ganamos el clásico. Eso creo que es un poco la contestación de tu pregunta. Sería un gran debate para todo el mundo. ¿A qué le llaman grande? Porque cada uno tiene una opinión diferente y es respetable. A mí me enseñaron cuando hablábamos de un equipo grande, se refiere en todo sentido, a logros, a estadísticas, a números. Depende de cada uno a qué le llamen grande. ¿Por qué para mí la América es el más grande de México? Por todo lo que te vengo diciendo como ejemplo. Después cada uno puede tener su opinión y es respetable. Pero yo entiendo que cuando hablas de un equipo grande es por todo lo que te nombré recién. Yo considero de esa manera.